¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hanna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brenda y estamos ahorita moderando responsabilidad en la vida cotidiana. Para iniciar esta discusión me encantaría preguntar, ¿qué es la responsabilidad? Bueno, yo creo que es un valor ético donde el ser humano tiene la capacidad de razonar, reflexionar sobre sus acciones y sus obligaciones. Un ejemplo puede ser cuando eres responsable con los deberes. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a dar un ejemplo de responsabilidad y ese puede ser cuando tus padres te piden que recojas tu cuarto y tú lo haces constantemente, entonces eso te va a ayudar a un futuro para ser más responsable en tu vida. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros mediante un acto a reflexionarlos, a reflexionarlo para poder ejercer nuestro valor de la responsabilidad? ¿Pudiera ser, no sé, tal vez el pensar en las consecuencias que determinada acción puede tener sobre la vida de otras personas? ¿Algún ejemplo? Pues yo pienso que cuando tú eres responsable, tanto en tu casa como en la escuela, la gente puede confiar en ti, pero si tú eres de las personas que siempre no cumple con sus trabajos, no cumple con sus obligaciones de su casa, la gente cuando quiera pensar algo bueno de ti no lo va a poder hacer porque va a conocer tu persona y va a conocer cómo eres tú. Entonces, siempre hay que pensar antes de actuar. Muchísimas gracias. ¿Qué ventajas nos da el ser responsables en nuestra vida cotidiana? Puede ser de que nos den ventajas cuando en un trabajo o en la escuela vean que tenemos interés en ello, correspondiendo a lo que piden, siguiendo las reglas. ¿Alguien más? ¿Ventajas que te nos da ser responsables? Yo siento que nos abren muchas puertas de muchos caminos, la verdad. Bueno, y ahorita, como comentó mi compañera, pues también nos puede ayudar en un trabajo cuando, por ejemplo, queremos subir de nivel en el trabajo, como saben que nosotros somos responsables, nos pueden dar más autoridad o algo parecido. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien me pudiera dar la definición o la diferencia entre responsabilidad y corresponsabilidad? Bueno, yo creo que la responsabilidad es cuando hacemos algo que a nosotros nos corresponde, como de manera individual, por decirlo así. Y la corresponsabilidad es cuando hacemos un trabajo en equipo, no solo es toda la responsabilidad sobre mí, sino también sobre varios, porque es algo que, ¿cómo lo puedo decir? Como que es grupal, es colectivo, no nada más es individual. Muchísimas gracias, muy bien. ¿Ustedes en qué momento han sido o no han sido responsables? Porque no todos somos responsables, siempre. No, pues cuando yo no traigo las tareas o falto a clases y no asisto. Sí. Eso es, ya no soy responsable, pierdo un ámbito. Ok. Puede ser también en la casa cuando no recoges lo que te pide tu mamá, o ir ahí regañando, que por qué no recogiste tus cosas. Ok. O cuando no sales, tienes que ser responsable de lo que estás haciendo, que puedes cometer actos que no. Y aquí entra esta parte de la reflexión, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos lleva a no ser responsables? Porque ante una acción, pues la anteceder un pensamiento o no, algo. ¿Qué es lo que me lleva a mí a no ser responsable? Tal vez, ¿qué pienso antes de no ir a la escuela? ¿O qué pienso antes de no recoger lo que me pide mi mamá? ¿Qué pasa antes de no ser responsable en una acción? Pues pensamos en las consecuencias que llegamos a tener. O no pensamos, por eso no lo hacemos, ¿no? Sí. Yo creo que es así como que lo dices, por ejemplo, así cuando tu mamá te dice, ay, párate a la escuela, y en un momento es así como de, ay, no, qué flojera. Pero no sabes que más adelante esa consecuencia, bueno, tu consecuencia va a ser que te va a afectar y pues vas a ser uno menos de que tengan una carrera, vas a ser un futuro menos de México. También puede ser de que piensas que vas a estar bien y en realidad estás mal y pues eso puede llevar. Y las consecuencias no son las más adecuadas. Muy bien. ¿Ustedes cómo ven en su escuela, en su salón de clases, en sus casas, las consecuencias, como ustedes dicen, de no ser responsables? ¿Ustedes cómo creen que afecte no solamente a mi persona, sino a los demás? Bueno, pues en la escuela te puede afectar bajando tu calificación o ya en grupo, bajando la calificación del grupo o de la escuela. También puede ser cuando tus padres o tus docentes te castigan por no seguir como una regla de la obligación que tienes que hacer. ¿Alguien más? Nadie más. ¿Qué es, para ustedes, qué es la responsabilidad? ¿Es una virtud? ¿Es un valor? ¿Es, qué es? ¿Qué es la responsabilidad para ustedes? Yo pienso que es un ámbito, ¿no? ¿Un ámbito? Un ámbito. Yo digo que es un valor porque nos inculcan desde niños. Es algo que adquirimos desde nuestras casas. Sí. Ok. Yo pienso que es un ámbito porque eso lo hacemos cotidiano. Si somos responsables, vamos a tener un beneficio de eso. Que si cumplimos con nuestras tareas, los beneficiados lo vamos a hacer nosotros. Que si cumplimos con cualquier trabajo, el beneficiado voy a hacer yo, no los demás. Ok. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Para ustedes, ¿qué es la responsabilidad? ¿La necesitamos en la sociedad? La responsabilidad es como cumplir con tus deberes para obtener un beneficio propio y, o bueno, también colectivo, para estar en un mejor entorno social, ¿no? También puede ser que la responsabilidad sea cuando, bueno, la responsabilidad siempre se presenta, ya sea por la escuela, el trabajo o mediante casa, que siempre tienes que ser responsable con lo que haces o vas a hacer. Me encanta eso que dijiste, la responsabilidad siempre se presenta. Yo lo entiendo como siempre tenemos la opción de ser responsables, ¿no? Desde que nos levantamos en las mañanas tenemos la opción de levantarnos temprano o no. Siempre tenemos como la oportunidad de ser responsables en lo que hacemos en nuestra vida. ¿Ustedes son capaces de distinguir cuando tienen esa oportunidad de ser responsables? Sí. Sí, porque a veces damos, o sea, vemos a personas irresponsables y vemos cómo terminan bajando de calificación o llamándoles mucho la atención. Entonces, yo ahí es cuando puedo meterme y decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo voy a ser responsable porque no quiero tener mal calificación. Aparte, en la vida siempre hay como ejemplos, hay demostraciones de los demás. Por ejemplo, como dice ella, si yo veo que mi compañera es irresponsable y veo las consecuencias que está obteniendo, pues, dices, no, pues, quiero mejorarlo, ¿no? Quiero ser mejor ante todo, ¿no? Ahí viene más. Tú tienes cara de ser muy responsable. Sí. Tú dime, ¿alguna vez has sido afectada por un acto irresponsable de otra persona hacia ti? Al que me afecte, ¿no? Pues, por ejemplo, en la casa cuando mamá me deja con mi hermanita, pues, yo tengo que cuidarla. Pero como nos repartimos lo que tenemos que hacer, ella no lo hace y, pues, luego yo salgo afectada porque se enoja conmigo o algo parecido. Ok, perfecto. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen cuando un acto irresponsable de otra persona les afecta? ¿Cómo lo resuelven? No, pues, aceptando las consecuencias de nuestros actos para así aprender y ser un poco más responsables de lo que hacemos. Muy bien. ¿Alguien más? Me gustó eso, ¿no? El aceptar las consecuencias de lo que hacemos. ¿En algún momento a ustedes les ha tocado aceptar que no han sido responsables y que por eso se han visto perjudicados o a los demás? Sí, puede ser, este, en la escuela, por ejemplo, no sacar buena calificación y aceptar las consecuencias de que nuestros papás nos van a castigar o nos van a quitar lo que más queremos o así. O también puede ser cuando, por ejemplo, te piden un material, un trabajo en equipo y tú no lo llevas. Es así como que todos salen afectados y se tienen que detener un poco porque tú no llevaste ese material y van a hacer su trabajo, pero va a estar incompleto, ¿no? Y pues van a tener una consecuencia. La consecuencia va a ser que su calificación va a disminuir y al disminuir en ese proyecto, por decirlo así, va a bajar tu calificación. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando al inicio empezábamos a definir, ¿no? Entre responsabilidad y corresponsabilidad. En este ejemplo se ven unidas, ¿no? Y nos damos cuenta que pueden ser distinciones distintas, diferentes, pero al final van a converger y se van a unir. Si yo no soy responsable con lo que yo hago, posiblemente voy a afectar a los otros. Entonces mi corresponsabilidad también con un equipo se va a ver afectada, ¿no? ¿Cómo pueden, cómo reflexionamos acerca de esto que acabamos de mencionar? La importancia, ¿no?, de tener, de ser responsables y también tener claro que somos corresponsables en cualquier ámbito de nuestra vida. Pues, pues, ser responsables es algo que siempre se presenta y que siempre vamos a tener que hacer. Y corresponsables es saber cómo también ser compartidos, pero a la vez también tú cumplir con lo que tienes que hacer. Yo creo que en la corresponsabilidad tenemos que buscar una solución ante todo y, por ejemplo, si es un equipo, como les comenté, lo del material que hayan dejado y como equipo también debemos de resolver porque sí fue un error propio, pero creo que ahí también entra un poco de la corresponsabilidad apoyarse entre todos, es decir, vamos a solucionarlo para tener o para sustituir ese material, ¿no? Y aquí se van uniendo como otros valores, ¿no? La empatía, por ejemplo, el reconocer que a lo mejor mi compañera no fue responsable del todo en esta ocasión, pero yo soy empático y entiendo que yo también en algún momento tal vez no fui responsable, ¿no? Sí, compañerismo. Exactamente. ¿Cómo ayudan a otros tal vez a ser responsables o a ser corresponsables de sus actos? Yo creo que antes que nada el respeto, ¿no? Porque hay varias personas que te dicen, ay, no lo trajo y empiezan a juzgarte mal o empiezan así como de, ay, pero para la otra lo traes. Entonces es como antes que nada el respeto y pues buscar una solución, ¿no? Decir, bueno, no lo traes, vamos a sustituirlo o así, ¿no? Muy bien. También tratamos de divertirnos y hacer las cosas que todos lo hagamos perfecto. Aunque no hayan cumplido con lo que les pedimos, los incluimos y los hacemos que se diviertan con nosotros. También eso es otra cosa. Muy bien. ¿Qué características tiene una persona responsable? Tomando en cuenta lo que hemos platicado aquí. Tal vez puede ser empático o puede ser abierto. ¿Qué características ustedes creen que tiene una persona que es responsable? ¿Cómo pueden saber que una persona es responsable? Que siempre está dispuesto a todo y que es puntual en todo eso. O que puede, o que siempre participa, siempre cumple con sus tareas, cada que le piden algo asertivo lo hace y así. Porque es como el ejemplo que di, ¿no? Que si yo hago mis cosas bien, siempre participo, la gente puede confiar en mí. Pero si yo soy una niña que no hace nada, pues la gente no puede confiar en mí porque, no, es que ella no trabaja o nunca participa o cosas así. Dijo algo muy importante, confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Y cómo se relaciona con la responsabilidad? Bueno, la confianza se relaciona con la responsabilidad porque si te dicen algo, te tienes que quedar con lo que te dicen y si dices algo, tú te haces responsable porque te contaron eso. Ajá. Sí, o sea, como que guardas... Sí, guardas el secreto de tu compañera y si tú lo cuentas ya te hiciste, es irresponsable. Ok, sí, sí anda ahí divulgando. Yo creo que la confianza es creer, ¿no? En alguien tener esa... como decir, si te lo digo a ti es porque creo en ti, confío en ti, de que sé que si le comento algo no lo va a ir a divulgar. Otro ejemplo puede ser así como ya dijeron en la escuela, cuando te piden un trabajo en equipo y tienes que llevar un material, pues te lo confían a ti porque sabes que eres responsable y lo vas a hacer y lo vas a cumplir. Ok. Entonces, la confianza surge del trato cotidiano, se podría decir, ¿no? Si yo les digo ahorita, vayan y sálganse, no creo que yo sea muy confiable para ustedes porque no me conocen, ¿no? Entonces, exactamente, ¿quién sabe de dónde salió? Porque no me conocen. Entonces, para ustedes la responsabilidad está unida a la confianza, ¿no? Está unida a la confianza y a su vez la confianza surge de estas pequeñas acciones que todos los días tenemos y compañerismo que me hacen ver a mí una persona confiable y responsable. Y también lo primordial es tener confianza en nosotros mismos para ser responsables porque si no tenemos la confianza y el carácter para ser responsables, jamás vamos a llegar a hacer lo que queremos hacer. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Y bueno, la responsabilidad es esta capacidad que tenemos, ¿no? Como lo platicábamos, de responder ante las situaciones y también surge, como ya lo habían dicho, de la reflexión. De un acto reflexionamos cuál es la acción pertinente, adecuada, exactamente, para hacerla y también, como dicen, o sea, cuál es la consecuencia de no ser responsables, ¿no? ¿Algo más que les gustaría compartir? A mí me gustaría compartir que también debemos de ser justos, ¿no? Con las demás personas y debemos de ser honestos porque ¿de qué sirve que, por ejemplo, ella me diga, ay, no traje el material o sí lo traje? Por ejemplo, si ella me miente y a mí me dice, no, no, ¿sí lo traigo? Yo voy a decir, ah, no, sí lo trae y estoy confiada en que trae las cosas, en que trae el material que se le pidió y a la mera hora no lo trae, pues va a ser así como tú me dijiste que lo traía. Entonces, creo que hay que ser honestos, responsables, respetuosos y justos, ¿no? Muy bien. También, como dice mi compañera, debemos de ser justos con nuestro equipo y con nosotros mismos. Si nosotros vamos a exigir, también debemos exigirnos a nosotros mismos para compartir esa parte de también ser responsables y ser corresponsables. ¿Qué otra palabra ocuparían en lugar de decir exigir? Porque para mí la palabra exigir surge de algo que es a la fuerza, ¿no? De algo que es como impuesto. Entonces, la responsabilidad no debe de ser impuesta. La responsabilidad viene de nosotros y es un valor que hemos forjado. ¿Qué otra palabra ocuparían en lugar de exigir? Yo creo que puede, bueno, podríamos decir que debemos de tener disciplina, ante todo, porque es algo disciplinario. Y si tú te propones ser mejor cada día, pues, y te propones una disciplina, lo vas a obtener. Y aquí me gustaría como compartir con ustedes, ¿no? O sea, los pequeños actos que tenemos todos los días, ¿no? Puede parecer algo muy pequeño, pero que juntos pueden crear como un cambio muy padre, ¿no? Tan solo la intención o el feeling que le pones, ¿no? Desde que te levantas, por ejemplo, desde qué tan responsable eres contigo de levantarte temprano para desayunar a tiempo, qué tan responsable eres tal vez, o cómo compartes esta corresponsabilidad con tus padres, ¿no? Es decir, para que ellos manden como que todos estresados, yo me levanto temprano, salimos temprano de la casa y llegamos a tiempo a la escuela. Entonces, son pequeños actos. Un ejemplo puede ser cuando nuestros papás, en la mañana es que siempre nos levantamos y, pues, todos los días ellos nos van a dejar a la escuela. Entonces, nosotros también podemos ayudar. Por ejemplo, si desayunamos, recogemos todo el tiradero que hacemos, lavamos nuestro plato. Bien. O sea, si ustedes pudieran observar, ¿no? El trayecto de su casa a la escuela. ¿Cómo influye la responsabilidad en esta interacción con otras personas que a lo mejor no conocemos? Si yo no me levanté temprano y ya salí tarde, ¿cómo afecta a otras personas que van pasando por ahí? Tal vez voy muy estresado y ya una señora me dijo hola y yo ya le contesté mal, ¿no? Pues afecta a lo emocional porque si todos se contagian. Si una persona va de malas porque ya se paró tarde o estresada y tú vas con toda la actitud porque te paraste temprano y cumpliste con tu obligación, te contagia y vas a querer desquitarte con el primero que veas. Y aquí regresamos al título, ¿no? De nuestro programa, Responsabilidad en la Vida Cotidiana. Dime. También ahorita, como comentó, puedes lastimar seriamente a una persona. Por ejemplo, ya que tú estás muy enojado y la persona te puede hablar de cierta, bueno, muy bien y tú puedes como decirle cosas feas, dañarlo y eso puede romper una gran amistad. Exacto. Bueno, vamos cerrando nuestra... Estaba muy buena, pero... Cada uno, ¿qué es lo que se lleva de esta plática? Pues yo me llevo, bueno, ante todo un aprendizaje, ¿no? Porque ahora sé cómo debo de influir la responsabilidad en la vida cotidiana y también sé que la vida cotidiana no es algo personal o individual, sino también es algo colectivo para estar en un mejor entorno social. Bueno, yo me llevo una reflexión sobre la responsabilidad porque aprendo algo nuevo que no sabía antes. Y está padrísimo, ¿no? Si hoy me dicen yo me llevo el solamente irme reflexionando acerca de qué es la responsabilidad con eso, pues está padrísimo. Y bueno, yo con esta plática pude aprender como lo que cada uno piensa sobre la responsabilidad, qué son, cuáles son las consecuencias y cómo te puede ayudar en un futuro, cómo te puede afectar. Yo lo que aprendí acerca de esta plática fue que conocí un poco más de mis compañeros, cómo piensan, cómo son y su diferente forma de pensar y de hacer las cosas. Bueno, yo lo que pienso es que siempre hay que contagiarnos de buenas acciones. Muy bien. Bueno, yo lo que pienso es que siempre debemos aprender a ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones. Y eso me va a traer una ventaja o también puede traer consecuencias. Yo creo que también, como dice él, al ser responsable nos beneficia, no nada más. Bueno, sí es un beneficio propio, antes que nada, pero como comentamos, también puede ser un beneficio con la corresponsabilidad. Entonces, siempre les decimos que, bueno, o yo les digo que sean responsables, porque la verdad te vuelve una persona más positiva, más propia y te abre muchas más puertas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista y son muy valiosos, de verdad. Muchas, muchas gracias. Nos van a regalar una porra. Con la mente primero y corazón de Guerrero, disciplina y valor. Secundaria técnica 23, la mejor. Porque en esa voy yo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos las facilidades a DGES Media y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garces. Muchísimas gracias. 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 Gracias.